¡Bienvenido! Saludos, saludos. ¿Qué tal, mi gente de Academia de Padres? Ese aplauso que se sienta, por favor. ¡Qué bueno, qué bien! Mañones, bienvenidos una semana más a su programa, Academia de Padres. ¿Cómo estás? Bien, y como ya ustedes la vieron, esta jornada vamos a estar acompañados, muy bien acompañados de nuestra amiga Mayra Pueriet, que va a estar hoy por Leonor, que Leonor anda por ahí, en sus viajes por ahí. Pero siempre atenta, Academia de Padres. Claro que sí, claro que sí. Y el día de hoy nosotros le traemos un programa muy especial, muy especial, principalmente a aquellos padres de adolescentes que están pasando por la disyuntiva de cómo consolar a mi hijo, que ha tenido una ruptura amorosa, Franklin. Es posible que a usted le haya pasado. ¿Su hijo o su hijo ha terminado con su noviecito, noviecita que tenía? ¿Entró en depresión? ¿Cómo usted maneja esa situación? Hoy vamos a hablar de eso justamente, mi querida Mayra. Exactamente. Y si usted tiene padres, y si usted tiene hijos pequeños como yo y como Franklin, no se pare tampoco que le tenemos muchos consejos, porque uno se va preparando desde pequeño, ya verá por qué se lo decimos. Eso es así. Así es que ustedes ya lo saben, póngase cómodo, que Academia de Padres ya está aquí con ustedes para ayudarle a formar y a fortalecer su visión como padre y como cabeza de familia. Así es que, ¿no va a comenzar? Y como cada semana, tenemos en nuestra sala aquí a Gina Pérez. ¿Cómo estás, Gina? Bienvenida otra vez a tu casa. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora? Gracias por traerme todas las semanas por aquí. Muy bien, gracias a Dios. Este tema, cierto, que es un tema complicado para nosotros como padres. ¿Por qué? Complicado porque, vamos, no estamos acostumbrados con nuestros hijos. Ay, Dios mío, que ya terminó con novio, con novia. Es una situación ciertamente complicada y desconocemos cómo consolar, por ejemplo, a mi hijo después que ha pasado por una ruptura que entre ellos es un drama. ¿Cómo consolarlo cuando pasa eso, Gina? Bueno, y ustedes dirán, a mí no me toca eso porque yo tengo hijos muy pequeños. Yo tengo una hija de cinco, como me dijiste tú, y Franklin de siete. Sí, tengo una de siete, pero por ahí sobrino que, bueno. Sí, pero déjame contarles que realmente el que se les rompe el corazón a un hijo, a un niño, a un adolescente o ya un adolescente adulto, no tiene edad. Y muchas veces los padres estamos observando reacciones en nuestros hijos que tienen que ver con una ruptura en su corazón, con una tristeza, con una desilusión que no necesariamente tiene que estar relacionada al romanticismo. Por ejemplo, un niño chiquito, como la edad de ustedes, puede sentir mucha decepción por una amiga o por un amiguito que le dé la espalda en un momento dado o que no reaccione como él o ella espera en un momento dado y se siente muy triste y se siente abandonado. Y es ahí, a partir de ese momento, cuando nosotros comenzamos a mostrarle a nuestros hijos chiquitos cómo manejar las decepciones, cómo manejar las tristezas, entender que los amiguitos, que las personas que les rodean no les pertenecen, que cada quien tiene derecho. Se crean unos celos tremendos. Exacto. A esa edad. Fulanita es mi mejor amiguita y está jugando con otra y eso le parte el corazón de verdad. Y entonces uno lo ve triste y llorando y uno dice que tierno, pero la verdad es que están sufriendo. Entonces, ¿cuándo comenzamos nosotros a mostrarles que esa es la vida real y que muchas veces los que están a su alrededor no van a actuar de acuerdo a cómo ellos esperan desde que están chiquitos? Y cómo los consolamos acompañándolos, hablándoles, haciéndoles saber que no se ha acabado el mundo, que la vida sigue, que la vida continúa, que siempre hay esperanza. Nosotros, yo como terapeuta, pero a mí se me suma el hecho de ser cristiana, de ser creyente y criar a mis hijos, no solamente con lo que yo conozco como psicóloga y como madre, sino también con esa esperanza que nos da la fe de que no se nos acabe el mundo porque una persona nos falle, porque lo más probable es que una persona a lo largo de nuestra vida nos va a fallar. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos imperfectos y tenemos defectos. Una de las cosas que como padre o como madre yo creo que a muchos nos preocupa es, ¿nos metemos en eso? ¿No nos metemos? ¿Hasta qué punto nosotros podemos involucrarnos? ¿No nos involucramos? Porque es muy cuesta arriba, ¿verdad? Hay veces que uno quiere darle su espacio, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos involucrarnos en ese proceso con ellos? Todo va a depender de la edad de la que estemos hablando. Si estamos hablando de niños que todavía no han llegado a la adolescencia porque ya comienzan a enamorarse y comienzan a decir y a contar a sus padres yo estoy enamorado de fulanito o de fulanita y se les rompe el corazón. Entonces en esos casos cuando están tan pequeñitos nosotros tenemos que involucrarnos más activamente. Vamos, yo te voy a animar, no te preocupes que vamos a salir de esto, yo te voy a contar lo que me pasó cuando yo tenía tu edad, que me enamoré y ahí lo acompañamos. En la adolescencia los mismos muchachos van a marcar el paso de qué quieren que nosotros hagamos o qué tanto nos acerquemos a ellos. Aunque tengo que decir que muchas veces el adolescente puede estar expresando que quiere lejanía y que quiere estar solo, pero estar necesitando el abrazo, necesitando el apoyo y que a veces no necesariamente los padres tenemos que hablar demasiado para dar consuelo, sino más bien estar, hacerles saber que pueden contar con nosotros, hacerles saber que estamos ahí para ellos, darles el abrazo, acompañarlos en ese proceso. Es saludable Gina el que ocurra esto en nuestros hijos y el que haya una ruptura le ayuda a madurar más como persona. O sea, que es posible que le saquemos provecho a esta situación para hacer crecer a nuestros hijos, sobre todo los adolescentes. Claro que sí, las decepciones amorosas en la adolescencia son peldaños para madurar, para crecer, para que se vayan dando cuenta de cómo es la realidad en el mundo. Esta ruptura amorosa se dio por una mentira. Vamos a hablar de la mentira. ¿Qué pasa? Tú esperas que la persona que esté cerca de ti no te mienta, pero la verdad es que a veces los seres humanos mienten. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que queremos darle a nuestros hijos para manejar la mentira de las personas que les rodean? Exacto. ¿O cuáles son las herramientas que le queremos dar a nuestros hijos para entender que no todo el mundo le va a mentir en el futuro? O sea, un engaño también, ¿no? Exactamente. Y ahora nosotros vamos a ver, que me dicen por ahí, ¿qué dice el vecino en cuanto a este tema? Siempre me interesa lo que dicen los vecinos. De cómo consolar a nuestros hijos después de una ruptura amorosa. Veamos. Adelante. Debe ser dándole a entender que las rupturas amorosas pueden ser normales y que se trata de encontrar a la persona correcta para seguir adelante en la vida. Enseñándoles las ventajas y desventajas desde antes, para que cuando les sucede la ruptura estén preparados. Y luego de que suceda, decirle lo que viene hacia el futuro. Y que eso es un proceso que le pasa a todo el mundo, que no es algo que no sea natural, que es parte de su ciclo, de su vida, y explicarles, decirles la verdad. Debemos llenarlos de amor y saber que el único amor verdadero es Cristo. Y debemos estar preparados para todas las situaciones, porque la palabra dice que nada es fácil. O sea, vamos a sufrir, y si Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. Bueno, explicándole que ellos no son los primeros a lo que le ha pasado de eso, ni que son los últimos a quienes le puede pasar, que eso es parte de la vida, que la vida sigue más adelante. Bueno, hacerles saber de que el ser humano pasa por momentos difíciles, y que aunque en algún momento estando en una relación, puede que no salgan las cosas como la espera. O sea, es un momento difícil, pero hay que salir adelante. Hay que sentarse a conversar con el niño y explicarle que esas son cosas que pasan, que la vida continúa, que uno tiene nuevos planes, pero que la vida de él no tiene que cambiar por ese tipo de cosas. Podemos consagrarle apoyo, mostrándole que eso no era lo más adecuado para ellos, y haciéndolos sentir apoyados en nosotros, como los padres. Debería el papá y los padres tener una cercanía con los hijos, o sea, tener la confianza, porque muchos padres no tienen la confianza con sus hijos, de decirles, mira mi hijo. O sea, hay padres que viven en la casa con sus hijos, pero no tienen como ese contacto de decirles, papi, mira, tuve este problema. Muchos hijos confían más en otras personas de afuera que en los mismos padres de su casa. Yo creo que los padres deberían tener esa confianza con los hijos desde temprana edad, de comunicarse, tener comunicación y hablar con sus hijos. La gente está como que está en eso. Llena de verdad la boca. ¿Están en lo cierto, Gina, o no? Sí, la verdad que tiene un alto porcentaje de certeza todo lo que nos compartieron los vecinos. Algo muy importante que no podemos dejar de decir es que tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es la relación amorosa y que esa relación amorosa es una oportunidad para descubrir si esta es la persona con la que debemos pasar el resto de nuestras vidas. Y que cuando en ese descubrimiento nos vamos dando cuenta de que hay muchas decepciones y desilusiones, es simplemente una respuesta a lo que debemos estar buscando en una relación amorosa o noviazgo. En el caso, ¿verdad? Claro, pero resulta, Gina, que muchas veces, bueno, los vecinos decían de cómo actuar, hablar con ellos, pero que muchas veces nuestros hijos, ya adolescentes, no hablan tanto esos temas con nosotros y a veces hasta nos aíslan y quizás los padres somos los últimos que nos enteramos que tiene el novio o que terminó con la novia. Entonces, si bien es cierto que yo siento que debo acompañarlo, que debo estar ahí, esto, pero a veces no nos transmiten esto. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr que este tipo de cosas nos la transmitan y que podamos buscarle una ayuda? Eso que dice es muy importante porque muchas veces cuando los hijos no transmiten lo que están viviendo, como por ejemplo un noviazgo, no se lo cuentan a los padres. Muchas veces lo hacen por temor, porque piensan que van a ser descalificados o castigados o que no va a ser aceptado. Entonces, las familias muy rígidas, muchas veces se da la situación de que los hijos no le cuentan lo que está pasando en sus vidas. O sea, que nosotros como padres somos propiciadores, entonces, muchas veces... Si son rígidos, sí. Si son rígidos, sí. ¿Qué es una familia rígida? Una familia donde los límites son demasiado estrictos. Estamos hablando de algo ya exageradamente estricto, donde tú no puedes tener novio hasta que te gradúes de la universidad y si eso pasa, ya tú sabes que aquí no vuelva y no sé qué. Entonces, ese tipo de conversación y de comunicación cierra la puerta... A esta y a otras posibilidades. A cualquier otra, exactamente. Entonces, ¿qué hacen esos hijos? Se recogen, conversan con otras personas, como decía uno de los vecinos ahorita, pero no lo hablan en su casa. Entonces, ¿qué es lo que debemos propiciar nosotros como padres? Entonces, una comunicación abierta, efectiva, asertiva, donde demos ejemplos, donde veamos películas, donde comentemos las películas, donde veamos romance, donde se lee el libro de Romeo y Julieta y se vea... Oye, ¿qué tú opinas de esta tragedia? ¿Y qué tú crees? Se murieron por amor. ¿Tú crees que vale la pena morirse por amor? Y por ahí vamos tratando temas y vamos diciéndole cómo manejarse ante una ruptura. Que muchas veces no necesariamente hay que hacerlo con un discurso, porque los adolescentes cierran los oídos a los discursos y no les gusta. Pero si lo hacemos de una manera abierta, donde todos los temas lo podamos conversar con confianza. Oye, pero es que nosotros como padres, lo que queremos es que nuestros hijos vengan a nosotros con toda la confianza. Entonces, no podemos cerrarle esa puerta. Esa es la meta, ya tú sabes, Mayra, así que vamos a crear ese ambiente de confianza pequeño. Ahora que tenemos la oportunidad, porque después de grande se nos va a hacer más. Y Franklin, cuando tu hija venga y te diga que está enamorada de un niñito, no te pongas histérico. Yo espero no por él, estoy preparándome para eso. Ni te pongas a pelear con ella, para que entonces ella tenga la confianza siempre de acercarse a decirte lo que está pasando. Lo haré, lo haré. Oyeron papás dominicanos. Lo haré, amiga, lo haré. Así que muchas gracias, como siempre, por tu presencia con nosotros. Gracias a ustedes. Por tus iluminaciones. Y a nosotros nos toca, Mayra, ¿qué? Ir a pausa. Poner en práctica eso que nos dice Gina. Ah, bueno, sí. Poner en práctica y ahora vamos a pausa. Y a la pausa, claro. Así que gracias, Gina. Pero al regreso, al regreso, nosotros tenemos a la doctora clínica, a la psicóloga clínica, María Morillo. Y usted quédese ahí, que todavía hay mucho, mucho por delante en Academia de Padres. Gracias, chicos. Gracias, amiga. Gracias por venir.